Estamos haciendo la mejor cumbia del mundo Y así suena la fábrica del sabor ¡Sabroso! ¡Y dice! ¡Que suena este timbal! ¡Yaos! El principio del sabor El extrapado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Baila la cumbia de la sabana Baila mi cumbia que es con sabor Baila la cumbia de la sabana Baila mi ritmo y el sabrosón Baila la cumbia de la sabana Baila mi cumbia que es con sabor Baila la cumbia de la sabana Baila mi ritmo y el sabrosón Baila la cumbia de la sabana 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 Y el saludo se va Para todos los oliveros